solicitando la grabación. Muchas gracias. Muy buen día. Me permito darles la bienvenida, Olga, Betsaida y Rosa, a este sexto bloque de entrevistas programado para las 12.30 horas, el día 12 de diciembre de 2023. Damos inicio a las 12 horas con 32 minutos. En primer lugar, les voy a presentar al panel de entrevistadores que está conformado por el consejero electoral, maestro Francisco Bello Corona, el ingeniero Juan Carlos Baca Belmontes, titular de la Unidad Informática y Estadística, y su servidora Liliana Martínez, directora de Participación Ciudadana Todos del Viento. Y a continuación les voy a presentar cuál va a ser la mecánica de esta entrevista. Les vamos a hacer una pregunta a cada uno de los entrevistadores. Ustedes tienen para contestar hasta dos minutos. Es sumamente importante que nos respondan no de manera teórica, en el que harían, de manera general no. Queremos un ejemplo concreto, un caso concreto, de alguna de sus vivencias enfocada a alguno de los planteamientos que les vamos a hacer. Como les decía, tienen hasta dos minutos, pero si se pasan del tiempo podremos interrumpirles para decirles que el tiempo ha terminado. Esto para dar la misma oportunidad del tiempo a todas ustedes. Pero tampoco nos sirve mucho que nos contesten en 10 segundos, en 15 segundos, porque lo que queremos es conocerles. En esta parte ustedes ya demostraron conocimientos, ahora lo que queremos es conocerles. ¿Tendrán alguna duda al momento? Muy bien. Entonces, el primer planteamiento lo haré yo, posteriormente el consejero electoral, y por último el ingeniero Baca. El planteamiento que les hago es el siguiente. Por favor, denos una experiencia de alguna ocasión en la que haya sido difícil convencer a alguna persona o personas para lograr su colaboración en algún proyecto, en algún trabajo en equipo, y cuál fue el resultado. Platíquenos cuál era la situación, cómo ustedes hicieron ese convencimiento y cuál fue el resultado. Vamos a empezar por Olga, posteriormente Betsaida, y por último Rosa. Olga tiene hasta dos minutos. Muchas gracias. Ahorita que usted hizo la pregunta, recordé una experiencia. Ahorita que fue la pandemia, teníamos en el área COVID a un paciente que tenía mucha dificultad para respirar. Este paciente ya estaba saturando muy bajo, abajo del 60-50% es un paciente que ya teníamos que intubar. Realmente este paciente ya estaba muy grave. La cosa es que nosotros no podíamos decidir intubarlo o no si no nos autorizaba el familiar del paciente. Teníamos que tener las dos firmas, tanto la del paciente o la de su familiar, si el paciente ya estaba inconsciente o grave. Entonces salí, la señora era una persona que trabajaba en el hospital, entonces me di a la tarea de ir a buscarle para decirle que teníamos que intubar a su familiar. La negativa fue, no, no quiero que lo intuben, los pacientes que se intuban se están muriendo, no quiero que intuben a mi familiar. Entonces regresé como en el par, me puse otra vez el equipo de protección, me metí al área COVID y le dije al paciente, su familiar no me está autorizando, no puedo intubarlo. El paciente me dijo, yo soy el que mando en mi cuerpo. Intúbeme, me voy a morir, me está doliendo respirar. Ya lo teníamos en situación pronaprona, es que ya estaba boca abajo el paciente y ya estaba muy grave, pero todavía era consciente. Entonces me dijo, intúbeme aunque no me den permiso. Eso acarreó una demanda para mí, entonces yo no podía hacer ese procedimiento. Salí nuevamente, comenté nuevamente con esta persona que les comento, era trabajador de nuestro hospital, trabajadora, era su hermano menor, de hecho el que estábamos a punto de intubar, pero no podíamos porque no nos daba la autorización. Le comenté a ella, a su familiar allá adentro le está doliendo respirar, sus músculos ya están agotados, le está doliendo respirar y si usted no me autoriza a intubarlo, no lo voy a poder intubar y él se va a morir de todas maneras, pero se va a morir porque no le estamos haciendo nada. Ayúdeme a poder ayudar a su familiar. Yo no puedo llevarlo a usted a esa área y que usted vea lo que él se está sufriendo, pero yo sí estoy viendo lo que él está sufriendo. Él me dijo que le diga a usted que es su cuerpo y que él necesita que usted lo autorice porque él se siente muy mal. Entonces yo persuadí a ella, le dije, me comprometo a que nosotros vamos a cuidarlo, vamos a hacer este procedimiento de la mejor manera, soy la más entrenada para esto, yo soy anestesióloga, le dije, soy la más entrenada para esto, entonces yo voy a intubarlo y voy a tratar de que él viva, o sea, porque los pacientes cuando nos intubamos caían en paro cardiorrespiratorio por la inducción anestésica, le dije, voy a tratar de que él viva. Entonces... Muchas gracias, Olga. Concluyeron los dos minutos, pero sí quedó clara la idea de lo que usted planteó. Convencimos de que intubáramos. Muchas gracias, Olga. Muy bien. Betsaida, por favor, su respuesta. Hola, buenas tardes. Recientemente estuve trabajando en un ayuntamiento. Somos el área creativa, en este caso comunicación social. Usted sabe que se hacen informes de gobierno. Mis tres compañeros, que somos los encargados de realizar este tipo de trabajo, somos mentes jóvenes y creativas e innovadores. El presidente, pues, es una imagen muy institucional, entonces como idea le propusimos que fuera un libro de su segundo informe de gobierno innovador, creativo y hasta cierto punto divertido. A él no le gustan este tipo de ideas porque exactamente es un ayuntamiento, tiene que ser institucional. Entonces nosotros le propusimos nuestra idea, el diseño que tenía que llevar el libro y también el video que se quería proyectar. Le mostramos algunos spots, pampletos, ya elaborados previamente con nuestras ideas creativas e innovadoras, reitero, y hasta creativas. Entonces dijimos que la imagen de él, del ayuntamiento, podía cambiar y ahora sí adaptarse a las nuevas tecnologías, que son las redes sociales, y aumentar también con estas imágenes. Pues ahora sí, los seguidores en las páginas sociales, su imagen también para, ya que fuera no nada más para un sector de la población, sino que también les causara esta creatividad a las personas y obviamente la imagen del presidente cambiar. Para también los jóvenes se interesaran por la política, si era lo que él también quería exponer o exteriorizar. Entonces le propusimos todas estas ideas y al final le pareció muy creativo exactamente, porque esa era la idea, y nos, bueno, lo convencimos de que así fuera su informe de gobierno y la verdad es que estuvo muy satisfecho con estas ideas. Reitero, somos mentes jóvenes, mi equipo de trabajo, nos costó mucho trabajo poder este... Gracias por su respuesta, Betseida. Terminaron los dos minutos. Rosa, por favor, su respuesta. Gracias. Comentarles que en cuestión yo realicé servicio social en la Fiscalía de la Ampevi, de Atención a Violencia contra las Mujeres. Ahí llegan las mujeres bien alteradas. Pasa la persona indicada, la mujer con el MP, le informa sobre la cuestión de levantar un acta en cuestión de su marido, pero luego a la vez ella está convencida de que no quiere demandarlo por temor y a veces, pues es un hombre el que atiende el MP a la mujer. En este caso, una servidora está haciendo el servicio y me dice el MP, interviene tú como mujer, explícale toda la parte de la ley que le conviene, por qué le conviene demandar para que pueda obtener ella una poco de más de tranquilidad y que no se vea afectada ni tanto ella como sus hijos, más aparte de la situación que iba a llevar todo un tratado o con toda la situación posterior a realizar en cuestiones de la demanda, porque luego a veces los propios agresores las amenazan. Y entonces aquí el convencimiento es llegar al acuerdo en que a ella le conviene realizar toda la situación para poder ahí estar tranquila, sus hijos, poder ella llevar a cabo una vida feliz y plena y estar totalmente convencida de que no es malo a la vez llevar ese caso de convencimiento o llevar ante el juzgado la situación que está pasando con el agresor, que es una parte importante en esta situación en México, que hay que defender a las mujeres y que veamos que no todas las mujeres pueden tener el libre acceso, o sea que no se vean intimidad nunca más con el agresor dependiendo de la situación que está sucediendo. Sería en esa parte. Gracias Rosa. Ahora toca el turno al consejero Bello. Adelante Maestro. Gracias Maestra Liliana, muy buena tarde. Yo quiero pedirles que por favor nos comenten un caso donde ustedes formando parte de un grupo en cualquier ámbito, académico, laboral, en su comunidad, en cualquier ámbito, formando ustedes parte de un grupo y no importa si son el líder o no, simplemente forman parte de un grupo. ¿Qué situación complicada enfrentaron como parte de ese grupo? ¿Cuál fue su contribución? Ese grupo tenía que cumplir algún objetivo, alguna meta, tenía una problemática. ¿Qué hicieron ustedes para que el grupo pudiera salir adelante y cumplir con ese objetivo, con esa meta? Le voy a pedir ahora que comience Betsaida, después Rosa y al final Olga. Betsaida, hasta dos minutos por favor. En mi comunidad hacía falta, en mi calle, mejor dicho, hacía falta el drenaje. Posteriormente nos juntamos con algunos vecinos, pero pues había muchas diferencias de ideales, tanto religiosos como intereses propios. Entonces, había exactamente muchas diferencias porque no sabíamos si pedir ayuda o requerir ayuda al ayuntamiento de Rayón o al ayuntamiento de Tenango. Entonces, existían esas diferencias, pero el objetivo era el mismo, que nos metieran en la instalación del drenaje. Entonces, nos volvimos a reunir y la meta era clara, era el drenaje. No importaba si teníamos otros ideales. Yo se los comenté que fuéramos conscientes de esta situación y que exactamente todos necesitamos de ese drenaje para tener las medidas sanitarias correspondientes. Entonces, nos reunimos nuevamente, lo platicamos, nos pusimos de acuerdo. No hubo un líder porque exactamente todos teníamos un mismo propósito, pero sí comisionamos a alguien para que se organizara y nos organizara nosotros para las dichas reuniones. Posteriormente, decidimos a quién pedir la ayuda, que era lo más factible, que era el ayuntamiento de Rayón. Era la misma meta. Todos nos reunimos, nos reunimos varias veces y se logró el objetivo. Gracias, Betsaida. Le pido ahora a Rosa una situación complicada que haya enfrentado como parte de un grupo y cuál fue su contribución. Adelante, Rosa, por dos minutos. Gracias. Comentarle que dentro de la colonia, aquí en Ecatepe, falta mucho el agua y anteriormente hubo un gobierno hace como seis años que la colonia se manifestó y cerró toda la parte de la avenida central. Hubo compañeros de los que se llevaron a cabo, bueno, llegaron las patrullas, se los llevaron a la... detenidos y ahí es cuando comienza uno a intervenir una servidora, intervenir la situación que estaba pasando, tratarlo de de calmar y decirles que una situación que tenemos es que no hay agua y ahí el objetivo era de que nos mandaran agua y nos resolvieran. Tardamos más de 24 horas que nos resolvieran lo del agua y situación de los compañeros poder retirarlos de... en cuestiones de la... de estar detenidos. Sin embargo, sí se llevó alguna experiencia en cuestiones de que no nada más era la única colonia, hubo colonias que se anexaron con nosotros y se tuvieron que cerrar ambas vías de la avenida central a la altura del metro olímpica. Ahí todo fue una situación porque unos se los llevaron a otras partes de detenidos, a otros a San Cristóbal, a otros a San Agustín. Bueno, cuestiones que aquí conocemos dentro de este municipio que sí es parte de... total, a veces negativa y hasta la fecha sigue faltando agua, pero fue una experiencia en la que se vivió y en la que comentaron los vecinos de que no... que trataban de hacer menos ahora sí que en pánico ante la situación de la cuestión de la población porque sí tratan de afectar bastante a la comunidad de que está ahí. Pero sí nos... seguimos con lo del agua, pero aquí seguimos en lucha en eso. muchas gracias Rosa. Le pido ahora a Olga si nos platica una experiencia formando parte de grupo y cómo contribuyó a resolver la problemática. Adelante Olga. Gracias. Está recordando una experiencia donde ingresó una paciente paracesárea, una paciente sin ninguna comorbilidad, una paciente que solamente entró paracesárea quirófano, le dimos un bloqueo, le iniciaron a operar, después de salir el bebé empezó a sangrar el útero y el ginecólogo en este caso comenzó a limpiar la sangre, pero seguía sangrando demasiado. En un momento la paciente había sangrado mil cc de sangre y entonces empezamos a pedir los concentrados eritocitarios y los plasmas al laboratorio. En ese momento yo tengo que armar un equipo, en ese momento sí soy la líder, tengo que armar un equipo de reanimación para esa paciente, reanimación para que no se muera por un choque hipovolémico. Empezamos a pedir la sangre inmediatamente enfermería, le solicité dos vías, enfermería, sabe que tiene que hacer eso, pero si yo no se lo pido ellos no lo van a hacer porque soy la líder. Entonces enfermería me buscó dos vías de grueso calibre, inmediatamente iniciamos a poner la sangre y el plasma fresco congelado, iniciamos también con la paciente a pasar soluciones en lo que nos traían la sangre, tomamos estudios que se llaman gasometrías que son estudios rápidos para saber cómo va la paciente en cuanto a acidosis metabólica que es una condición grave cuando la paciente pierde mucha sangre y en cuanto a ver cómo estaba ya la hemoglobina que baja cuando un paciente pierde sangre. Esa paciente sangró 2.500 mililitros pero gracias a que el personal de enfermería que es mi equipo en ese momento pudimos reanimar a la paciente adecuadamente en cuanto a soluciones y en cuanto a sangre y en cuanto a plasma que es lo que la paciente pierde cuando está sangrando. Después de un momento el cirujano logró contener el sangrado porque el gíneco porque el cirujano entró a ayudarle pero en este caso la paciente no cayó en paro por un choque hipovolémico porque el equipo llevó a cabo su trabajo enfermería y nosotros 2.500 de sangrado pero con una paciente que no tuvo oportunidad para caer en paro y morir pero porque un equipo se armó y cada quien hizo su trabajo. Muchas gracias. Gracias a usted, Olga. ¿Es cuánto de mi parte, maestra Liliana? Gracias, consejero Bello. Ingeniero Vaca, toca a su turno. Sí, gracias. Maestra, con su permiso. Buenas tardes, Olga, Betsaida y Rosa. Mi pregunta va relacionada con toma de decisiones y orientada a resultados. La pregunta es la siguiente. Cuéntenme alguna situación en alguno de sus trabajos que puede ser electoral o no electoral donde haya implementado una acción que resultó altamente exitosa para su área de trabajo u organización. ¿Cuál fue la decisión tomada y por qué cree que resultó beneficiosa? Si cuenta con algún indicador, pues complementaría más su respuesta. Para este caso, le daría el uso de la voz. Déjenme ver. Ah, Olga, por favor. Adelante. Sí, estaba recordando. En el área COVID, cuando nosotros entrábamos a intubar a los pacientes, llamaban a los anestesiólogos que somos los expertos en la vía aérea y nosotros teníamos que tener el menos contacto con la gente, con el paciente y nosotros teníamos contacto directamente con la vía aérea. En este caso, cuando el personal de enfermería se acercaba a nosotros para ayudarnos a pasar los medicamentos que hacían dormir al paciente y para que nosotros pudiéramos intubarles, algunos de ellos estaban un poquito estresados o ya asustados porque ellos permanecían mucho más tiempo en esa área. Recuerdo que en esa ocasión le comenté al personal de enfermería que se podía acercar, podía solo pasar la inducción anestésica y alejarse. Y nosotros teníamos unos cuadros de plástico que implementamos para poder solo meter las manos y lograr intubar a los pacientes. En ese caso, se llevó a cabo esto. El personal tuvo más confianza porque solo se acercaba, pasaba los medicamentos pero trataba de no acercarse tanto al paciente. Quien estaba en la cabecera del paciente para poder intubarlo era en este caso yo o cualquier otro compañero anestesiólogo. Gracias a la caja de plástico que nosotros iniciamos a utilizar, también nosotros teníamos menos contacto con el paciente, bueno, con las secreciones del paciente y lograbamos intubar con éxito. No arriesgábamos a nuestro personal y nosotros tampoco nos arriesgábamos y teníamos éxito con los pacientes en cuanto a los pacientes que tenían que permanecer intubados. El personal de enfermería se acercaba a ayudarnos con mayor confianza y nosotros vimos que por lo menos en los turnos que manejábamos esta estrategia, el personal de enfermería tenía más confianza de poder ayudarnos porque obviamente pues el miedo de contagiarse era mucho y más si estábamos mucho tiempo en esa área pero ellos pudieron tener la confianza de que solo se acercaban y podían alejarse y nosotros manejar lo demás con los pacientes. Es lo que puedo comentar. Gracias. Gracias Olga. Seguiríamos entonces ahora con Betsaida por favor. Gracias. En el proceso pasado estuve como supervisora en Rayón y tuve a mi cargo dos personas que eran mis CAIS, mis capacitadoras asistentes electorales. Como nos daban nuestra lista teníamos que tocar para empezar con ese lote de ciudadanos por decirlo de alguna manera con nuestro ciudadano Semilla. Ese ciudadano Semilla a veces estaba de extremo a extremo y pues obviamente no podíamos seguir avanzando con el toque de puerta de nuestras capacitadoras. Entonces pues obviamente yo les comenté que tocáramos el ciudadano Semilla porque obviamente nos dan el móvil y si no no podíamos avanzar en eso. Entonces yo les dije o les comenté que trabajáramos de la manera en que si mi ciudadano Semilla estaba hasta el otro extremo pero mi siguiente ciudadano estaba en la calle donde yo ya estaba bueno donde estaban trabajando mis CAIS yo les dije pónganlo en el móvil como que ya lo tocaron ya lo visitaron ya lo notificaron pero posteriormente cuando ya les estén en la calle donde vive esa persona lo vuelve ahora sí hacen el trabajo de en verdad notificarlo ¿por qué? porque eso nos retrasaba y en Rayón ahí había mucha poca participación y para poder lograr nuestros tres por uno hicimos esa dinámica la verdad es que nos resultó muy factible el poder dejar por decirlo así hasta el final a nuestro ciudadano Semilla pero sí lo visitábamos cabe destacar entonces por eso es que lográbamos sí logramos nuestro objetivo que fue notificar a todas las personas de nuestras notificaciones que nos habían proporcionado porque destaco que fuimos el municipio que más cartas notificación tuvimos entonces nos funcionó muchísimo esa dinámica para poder sacar nuestro tres por uno y lo logramos y tuvimos unas elecciones muy exitosas aquí en Rayón gracias por último Rosa por favor adelante sí muchas gracias en cuestión de en un anterior trabajo que estuve ahí se realizaba la cuestión de formar un expediente de la materia de inglés para un alumno para los alumnos pero la administración anterior tenía todo ahora sí que desordenado y ahí lo que se trató de hacer fue un comité para poder tener un expediente completo y ver y evaluar a los alumnos sin embargo los alumnos luego a veces no tenían el entendimiento total de toda la información que se tenía que tener para tener su expediente y hacer que tenga el inglés completo sin embargo llegamos en un acuerdo tanto los alumnos como un comité responsable en realizar recopilar la información identificar dar alternativas evaluar todo lo que debía de tener completamente sobre todo una ficha de donde esté toda su información completa de ahora sí que tipo cuestión de de lo que hacemos como si fuera así una de la del lector donde teníamos toda su identificación completa sin embargo luego llegábamos a la conclusión que nos llegaba a faltar como exámenes como cuestiones de de lo que es su información de la evaluación de los profesores pero sin embargo llegamos a los adjetivos de tener al final que ellos tanto como ellos como ahora sí que la parte administrativa de tener lo que era su conclusión del inglés que era una parte para poderse titular ante la ante la carrera que ellos tenían y era para cerrar todo el fin era eso sobre todo su resultado y la solución que le dábamos al alumno para que pudiera titularse en tiempo y forma sin embargo gracias llegamos a sus dos minutos perdón sería cuánto maestro muchas gracias ingeniero pues así llegamos al fin de este panel de entrevistas les agradecemos mucho su interés por participar en este concurso para ocupar un cargo de consejerías de perdón de vocalías en el IEM y pues siendo las 12 horas con 55 minutos damos por concluido este sexto bloque de entrevistas del día 12 de diciembre de 2023 pasen muy buena tarde